Anécdotas en Fulbalistante. Pedro Troglio y las pesadas bromas del plantel de River. Desde armas hasta materia fecal. ¿Qué tipo de jodas? Se había puesto de moda comprar armas. Viste que los jugadores, el jugador de fútbol sale algo y se pone de moda y lo venden a vender. Y todos compran, es así. Porque hay que comprar. Y todos compraban un arma, lógicamente que no cargada. Y se te aparecían a las 3 de la mañana. ¡Ay, no! Sí, todos tapados, se hacían la concentración. Y en la habitación que estábamos los más jóvenes, que teníamos 20 años. ¿Pero qué? ¿Ruggeri? Era canija, así, el cabezón, el tío. Los precursores de las cámaras ocultas. Y te agarraban del cuello y te apuntaban. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Pobre entrojo! Hoy sería imposible. Y después, bueno, no puedo... Pero a la voz sí que está durmiendo venía Ruggeri y canija tapado con la arma y te despertaban y te ponían un chumbo en la cara. Y te apuntaban y te ponían en la cabeza. Hoy sería imposible. ¡No, no! ¡Qué feo! No, es inaceptable. Salían afuera, al balcón, a veces cargaban y tiraban tiro al aire. No, la cuento rápida, pero nos hacían jodas a los más chicos, eran terribles. Todo lo que vos te pudieras imaginar. Pero eran perversos, eran malos. Sí, sí, vos llegabas, te acostabas y en el fondo de los pies tenías... ¡No! ...todo armadito, te habían dejado un regalo. Y una vez me persiguieron, de alguna manera me dieron una salida a la pieza. Yo digo, qué raro que me están dando una posibilidad de escape. Y me empezaron a correr en los pasillos de la concentración. Y yo llego desesperado mirando para atrás y cuando manoteo el... Te encontrás con el... ¡No, no! No, no, no me lo han dejado en el picaporte. Pero escuchá, te hizo la vida imposible. Eso era Nuggeri, Pumpido, Nero Enrique, el oso Funes. Bueno, hoy sería imposible. Hoy sería imposible. Dirían, imagínate la crítica que generaría. No, no, hoy no se puede. No, olvidate, hoy sería imposible. Pero eso era terrible. ¿Y qué pasó con Borelli y un arquero paraguayo que había? Eso también. Eso fue terrible. Tenía bigotito. Sí. Tenía bigote y se sacó y le puso en el bigote mientras dormía. ¿Qué? No, así era. Sí, le puso en el bigote. Entonces cuando el tipo se despertó decía qué olor. Pero estás hablando de materia fecal. Sí. ¿Qué olor? El tipo decía qué olor, qué olor. Y lo tenía acá. Claro, el olor no es que había. ¿Pero Nuggeri era? No, no, ese fue Cachito Borelli. Ay, Dios. Era todo un grupo pesado. Tremendo. Era otra gente, era otra jodas que permitidas. ¿Vos le hiciste un compañero en Italia? Yo le hice en Italia. ¿A quién? Llegué un día, me sacaron el colchón afuera, me tiraron toda la cama afuera. ¿Quién? Unos italianos. Yo jugaba en el Ascoli de Italia. Dije, ah, son jodones, los tanos. Y rememoré las jodas que a mí me hacían cuando era pibe y le llené una almohada. Bueno. Se la puse al mismo. Que el tipo se tapó con la almohada y estaba con la almohada. Para ver más, seguinos en Instagram y YouTube. Fulbo al Instante.